Hola amigos gracias por venir otra vez aquí al canal el día de hoy les traigo una nueva entrega es el volkswagen gold 1300 de 1980 comenzamos bien amigos aquí está el fascículo número 18 el volkswagen gold 1300 de 1980 y aquí está la miniatura me gustó mucho el color es un color pastel muy ochentero principios de los 80 finales de los 70 y bueno pues la parte de atrás solamente el precio de 329 90 que vamos a abrirlo para ver qué es lo que nos entregan bien amigos pues aquí está nuestro fascículo un volkswagen gold 1300 1980 el número 18 aquí pues la miniatura aunque nos van a entregar o que nos están entregando y vamos a abrirlo para ver qué es lo que trae vean qué bonita foto muy bonita postal dice la imagen del gol era totalmente moderna y rompía con la estética de los anteriores volkswagen brasileños vean qué bonito está la verdad es que sí está muy bonito este carro la postal le queda muy bien un carro deportivo muy de los 80 finales de los 70s dice volkswagen gold 1300 1980 el gol supuso un antes y un después en volkswagen de brasil desde su lanzamiento en 1980 se convirtió en un éxito de ventas gracias a su concepto sencillo pero efectivo así es está muy sencillo pero está muy bonito lástima que a méxico no llegó pero ya saben vamos a platicarles un poquito sobre la historia de este gol el primer gol fue diseñado por el ingeniero brasileño maurilio campiriña ya que este carro fue concebido en brasil y para brasil en mayo de 1976 el gol g1 fue lanzado en versiones de gasolina y etanol y contaba con un motor de bucho bóxter que era enfriado por aire de 1.3 litros y 42 caballos de fuerza para su diseño exterior se implementó una carrocería hatchback de tres puertas y un diseño que recordaba a siroco pero que también era conocido como cuadrado por su forma se eligió el nombre de gol debido a la pasión que los latinos sienten por el fútbol llega a méxico a finales de 1997 y fue conocido como volkswagen pointer disponible en hatchback de tres puertas con motor de 1.8 litros 98 caballos de fuerza y transmisión manual de cinco velocidades por un costo adicional se podía adquirir una versión con aire acondicionado y dirección hidráulica a pesar de los años se sigue presentando en méxico por sus buenos resultados en ventas y su buena aceptación pero ahora ya cuenta con el nombre de gol también aquí en méxico y está y está disponible con un motor de 1.6 litros 101 caballos de fuerza frenos abs bolsas de aire radio usb iphone controller bluetooth para la telefonía y auxiliar de audio también cuenta con un lector de mp3 lector de tarjeta sd am fm y con 6 bocinas y computadora de viaje así es como evolucionado el volkswagen gol hasta nuestros días y vean aquí qué sencillo era que apenas yo creo traía su estéreo de banda y aire acondicionado pues quién sabe no tal vez será opcional vamos a ver qué es lo que trae aquí en esta imagen vean en la parte de atrás de este gol está bonito en tiene las calaveras muy similares a los de la caribe el atlantic las defensas dice el portón trasero daba acceso a un amplio maletero y aumentaba la polivalía del gol muy bonito aquí vean estos con estos rines qué bonito se ve con sus faros de halógeno al frente muy deportivo vean esto vean aquí muy sencillo muy austero muy feito aquí se ve genial muy bonito las prestaciones del motor 1800 del gol gt estaban en consonancia con su dinámica imagen qué bonito se ve así vean aquí el gol recibió diversos rediseños durante su carrera comercial en la imagen un modelo de 1990 vean qué bonito está y se parece tener frente le da un aire muy ligero al corsar al santana está muy bonito en me gusta aquí esta versión es qué bonitos están con dos litros de cilindrada el gol gti era un auténtico deportivo qué bonito se ve así en deportivo me agrada bastante aquí ficha técnica vean ok durante el primer año de producción el gol estuvo disponible sólo con la opción de motor 1300 está bonito el carrito este bien como se ve aquí les digo que le da un aire a tal vez por el color pero también los biseles esos al frente y sus faros al renault 12 se parece demasiado dice 1973 1981 la transición a modelos con motores refrigerados por agua dice el pasado basado en el audi 80 ven ok vamos a ver del otro lado que hay una planta línea de ensamblaje suspendida en Wolfsburg Wolfsburgo en 1975 Wolfsburg se centró en aumentar sus exportaciones especialmente a Estados Unidos ok vean estos camiones presentación de la LT en Hannover en mayo de 1975 está muy bonito este camión eh qué bonito volkswagen amplió gradualmente su gama de vehículos comerciales a partir de 1975 wow gran dato y por último tenemos este rojito el Polo Formel E con un consumo de combustible más bajo en 1980 veanlo está bonito me agrada el carrito y bueno pues acá tenemos la miniatura veanlo me gusta mucho su color este verde pistache está muy bonito el color vean sus calaveras les digo que se parece mucho a las del Atlantic o Caribe o su frente pues bueno vamos a sacarlo para apreciarlo mejor y bueno pues acá ya saben las licencias su holograma de autenticidad y pues abrirlo para poderlo apreciar mejor bien amigos pues ahí está fuera de su empaque vean qué bonito está tiene un espejito ya saben en esa época pues era opcional el lado pasajero y vamos a sacarlo de este caparazón de este blister para poderlo ver bien ok amigos pues ahí está el gol vean qué bonito está su frente esa parrilla qué bonita está muy sencillo el carrito pero está hermoso sigo encantado con el color sus interiores ya saben muy bien detallados en esta colección vean esos rines su mofle cromadito qué buen detalle muy buen detalle ese moflecito cromado veanlo muy bien su fascia o defensa con sus gomas laterales como era en aquel entonces sus calaveras la defensa cromada con la línea negra que era de goma vean qué bonito está me da la impresión como una caribe aplastada vean desde ahí pero está bonito veanlo está muy padre me gusta mucho vean igual al frente esa fascia o defensa en cromo con sus laterales de goma los cuartitos como los traía la caribe está muy muy bonito ustedes les gusta ustedes lo lo tienen amigos de brasil y de otras partes de latinoamérica donde sí llegó cuéntenme cómo ha sido su historia en estos carritos les gusta no les gustan y cómo ha evolucionado muchachos o sea vean qué sencillo qué austero es y hoy día pues es un carro de gama baja pero ya tiene todas las amenidades y novedades de última generación con computadora de viaje estéreo para el iphone con bluetooth para el teléfono en fin y en esta época pues qué estar pensando en esas cosas con que tuvieron radio y ya era un carro totalmente equipado pues ahí está amigos es el volkswagen gold 1300 de 1980 muy bien amigos pues ahí está el volkswagen gold 1300 de 1980 está muy bonito lástima que a méxico nunca llegó sin embargo no pues llega a méxico pues ya modernizado hasta 1997 a finales de ese año y hasta el día de hoy pues se sigue comercializando con el nombre de gold al principio fue como pointer pero bueno así es como nos lo presenta volkswagen ya saben síganme en el canal suscríbanse activen la campanita de notificaciones que me ayuda a seguir subiendo videos y también si ustedes quieren que platiquemos quieren platicarme escribirme contarme sus historias con sus autos como muchos lo hacen y la verdad es que me agrada mucho leerlos síganme en mis redes sociales y nos estamos viendo en un próximo video bye y 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